¿Qué pasa gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo video, espero que se encuentren bien. Ya saben, como siempre, suscribirse, dejarle like, activar la campanita de aplicaciones. Y bueno amigos, ya estamos en un video de la noche de nuevo, ¿no? Yo se los había comentado, justamente lo estamos hablando. Si no lo daba el día de hoy, lo tenía que dar el día de hoy. Y bueno, pues simplemente teníamos, ¿no? Esta caída de Bitcoin. Que bueno, pues es un timo, ¿no? No más. Porque pues hay que recordar que ahorita mismo no había forma de que Bitcoin subiera, ¿no? Viene rebotando en la media móvil y bastante fuerte rechazado. Y hasta que no veamos que el H4 se vuelva a poner a favor o que el diario pudiera tener recuperaciones. Esto tenía que pasar el día de hoy o de mañana. Bueno, lo terminó dando la noche. Dije hace rato hoy, hoy dos veces. Porque recuerden que la vela japonesa todavía, de lo que es el gráfico diario, abarca dos días. Abarca la parte de la tarde de todo el día de hoy. Y también parte de lo que es la noche, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta esos dos factores. Pero bueno, sin antes recordarles déjenle like a este video que eso me apoya muchísimo para la difusión del contenido. Y por supuesto que sí, recordarles también que bueno, pues en la descripción del video les dejamos el enlace de VineX. Y el de Viche también para que le puedan echar un ojo a las dos colaboraciones que tenemos en el canal de YouTube. Pero bueno, vámonos de inicio de entrada. Porque como les comentaba, yo veo una fuerte presión de venta aquí que estamos ejerciendo sobre las velas japonesas. Entonces, yo veo que aquí de momento tenemos una ruptura de la media móvil de 20 periodos. Yo veo que de alguna u otra forma la presión de compra ha estado disminuyendo constantemente. Entonces, si tú te pones a pensar en esto, simplemente Bitcoin sí lo iba a seguir cayendo, ¿no? No iba a tener esta ruptura, por supuesto que una recuperación antes, pero iba a venir a la baja. Porque es bastante natural. El precio de BTC todavía no tenía para recuperarse y eso es un hecho. Ahora, lo que también hay que tener en cuenta muchísimo es que es el hecho de que pues ahorita mismo no estamos en un día donde todavía al día de hoy se mueva un volumen institucional. Eso lo vamos a ver mañana. Y también hay que pensar que Grayscale va a seguir vendiendo porque a ellos no les gusta. Ya vimos que su estrategia es comprar Bitcoin por debajo de 60. Más sin embargo, todo el Bitcoin que esté por encima de 60, venderlo, venderlo, venderlo. Y obviamente, pues los demás ETFs estadounidenses ahorita ya ni compran mucho, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser un día interesante para ver cómo se mueve en esa parte de lo institucional, de lo fundamental. Va a ser un día interesante para ver si Bitcoin arranca muy bajista o simplemente son caídas al rango, ¿no? Hablando de 60.600. Y va a ser un día también interesante, ¿no? Porque hay que recordar que Bitcoin se ha intentado estabilizar en el diario, pero no lo ha logrado. Otra cosa también bastante importante que tenemos que checar aquí en cuenta es que en el gráfico semanal tenemos la famosa vela envolvente con desgastes de compra en la parte superior, presiones de venta. Y como tú te puedes dar cuenta, estamos teniendo el rebote sí en el orden block, pero esta señal de aquí que tú estás viendo aquí en pantalla con esta vela japonesa de aquí es completamente bajista. Entonces, otro punto también para tomar en cuenta que no es una señal alcista y que todo lo contrario, la presión de venta sigue aumentando en el semanal. Ahora, seguimos en bullrun porque la tendencia no va a cambiar para que Bitcoin empiece a un probable tendencia bajista en semanal o para más bien volver a un bear market. Necesitamos que la fuerza y el volumen se pongan a favor y que todas las medias móviles empiecen a entrelazar. Y Bitcoin ahorita trae una fuerza en el semanal de 6,947 puntos. Es una completa locura. 6,947 puntos. O sea, tú sabes cuánto necesita de tiempo en gráfico semanal para poder bajar esa fuerza alcista que trae muchísimo. O sea, por eso les digo, o sea, aquí no es de que el bullrun ya se acabó, ni mucho menos es de que Bitcoin ahorita ya se vaya a 50,000. O sea, estamos tranquilos dentro de lo que cabe, estamos tranquilos. Entonces, mi consejo para el día de hoy, si es que va a haber gente que vaya a buscar por ahí alguna operativa, esté muy pendiente. Y shortee Bitcoin, pero hágalo de forma inteligente. En retrocesos siempre acuérdense que hay que buscar lo que viene siendo la parte superior. Estamos hablando que si primero caemos, luego vamos a meter los cortos en velas japonesas color verde. No las vas a meter en velas japonesas rojas. Si ya te cayó Bitcoin. Y sobre todo para scalping, porque no lo vayan a hacer Patriot Clásico. Patriot Clásico es una locura ahorita tradearlo así. Hágalo en scalping. No te vas a meter una operativa en short cuando ya llevas 4 o 5 velas japonesas rojas cayendo. Te vas a esperar hasta que venga un rebote fuerte y te dé las confirmaciones por lo menos en una media. En M5, en M3, en M15 o hasta H1 si lo quieres tomar en cuenta. En esa parte de la scalping ahora. En el análisis técnico y ya como conclusión final y resumen final del BTC. Miren, es que 60.600 dólares es algo que en teoría deberíamos de llegar. O sea, es como un hecho, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos el volumen y tenemos la fuerza para llegar a esa zona. No hay nada que nos invalide la posibilidad de que caigamos a esa zona. Ahora, como es lunes y obviamente, pues también aquí estoy viendo, miren, aquí veo como que una tendencia alcista que está respetando de a poquito. Pero, híjole, es que se ve complicado, ¿eh? En H1 se aprecia bien la tendencia alcista, pero no sabemos hasta qué cierto punto lo vaya a respetar. Así que como no sabemos hasta qué cierto punto lo vaya a respetar, yo creo que quédense más con la idea de la que les estaba comentando hace ratito. Váyanse más con la idea de que ahorita mismo hay que esperar porque 60.600 lo va a llegar. Pero si es un día potente, si es un día de esos que vende Grayscale bastante, si es un día en que los fondos cotizados no compra, y si es un día que la presión de venta y la fuerza sigue cayendo, no descarto que arranquemos con un inicio de semana agresivo. Digo, independientemente de lo que pase mañana, creo que el Bitcoin está destinado otra vez a volver por debajo de 60.000. Entre la zona de los 59.500 y la zona de los 58 para posteriormente después tener rebotes a la media. Entonces tiene sentido. Esta semana sí puede ser bajista, ¿eh? En una semana sí que digas que poquito bajista. O sea, sí estamos hablando que esta semana se podría mover en turbulencia el mercado hacia abajo. O sea, tendría que haber muchas cosas, milagros, o sea, tendría que haber algo fuerte como para hacer que se revierta esta tendencia bajista que tenemos en Bitcoin en el diario. Pero bueno, esos son los análisis técnicos que yo veo ahorita mismo en la noche. Ethereum. Ethereum, bueno, también te lo había comentado. Ya te había dicho yo que iba a caer Ethereum. De hecho, te vengo dando los panoramas 2.860, 2.850. Se quedó muy cerquita. De hecho, lo más bajo que llegó fue 2.864. Pero bueno, ya fue la zona de los 60, ¿no? Entonces el análisis técnico ha sido bueno. Fíjate, Ethereum rebotó ahí porque ahí tiene un soporte importante en los 2.864. Pero aún así, como viene Bitcoin y como viene la fuerza, puede ser que por primera vez Ethereum pudiera volver a buscar la zona de los 2.850 e incluso 2.800 cerrados. No hay que descartar la posibilidad de que Ethereum de aquí va a tener un rebote fuerte, ¿eh? O sea, fuerza si llega a caer en 2.850 o la zona de los 2.850, los 2.800 para abajo, tiene que tener un rebote fuerte. De ahí va a subir como cohete. Pero antes, antes, antes de esas subidas que les vengo diciendo que van a hacer muchas criptos para arriba y que lo van a hacer con bastante volumen y fuerza, necesitan caer. Y es para donde van, para donde ahorita mismo están pintando que van a ir, así que hay que tener ojo con eso. Bueno, el Hada. Híjole, Cardano, pues, el mismo cuento de nunca acabar. Ha tenido muchísima suerte el Hada para poder todavía mantener la presión de compra y la fuerza a favor. Es una completa locura que el Cardano todavía tenga presión de compra en el diario. Pero hay que tener muchísimo cuidado con el Cardano. ¿Por qué? Porque el Hada, más que nada, debe estar estable y de lo que hemos estado hablando. El Hada no pinta para nada bien. Ya lo dijimos en el video que te grabé hace unas cuantas horas, ¿no? En el video de criptonoticias de Cardano que el Hada ahorita está completamente bajista. De hecho, hasta leímos una noticia de los 30 centavos. Yo sigo pensando que los 30 centavos y esa zona por debajo de los 30 centavos. No es que sea imposible, pero yo no lo veo claro. O sea, no lo veo. Pero, bueno, sí podemos decir que para ahorita 40, como se los dije, 42.80. Es que yo se los mencioné. Se los mencioné, 42.80, 42.80. Y hasta incluso 41.80 lo puede dar. Porque es una realidad. Sí puede todavía caer ahí. Ahora, yo creo que lo que mejor le podría pasar es volver a 40 centavos. Porque de 40 centavos seguramente vaya a tener una absorción de liquidez muy fuerte, muy poderosa. Que eso haga que sí o sí el precio empiece a subir con bastante fuerza y volumen. Entonces, yo creo que no descarto como que ADA se mueva mal en esa zona de los 40. Pero cuidado. Cuidado porque esta cripto puede sorprender y puede caer feo. BNB, 588. Bueno, pues ahí perdió la presión de compra en el diario, como normalmente lo suele hacer. Pero viene rebotando en la media, así que bastante tranquilo, sin preocupaciones. Igual el BNB ya saben que es garantía, va a seguir subiendo. Lo pueden operar los rebotes en la media o en soportes importantes para meterle long y luego short. Pero sobre todo longs, longs en rebotes en medias o en soportes importantes. Solana, híjole. Este sí no me lo esperaba. Yo honestamente le tenía mucha fe a la misma fe que le tenía el BNB, se la tenía Solana. Y ahora sí estoy sorprendido para que vean. Ahorita sí estoy viendo cómo viene el gráfico y estoy muy sorprendido. Más que nada porque Sol le hicieron mucha recompra. Digo, sí les conté. O sea, yo sí les dije que si Bitcoin caía con fuerza, podíamos ver que Solana perdía la zona de los 143. Pero tampoco es que Bitcoin se haya caído. Mil, dos mil dólares. Estamos hablando de solo 300 dólares. Y ya terminó por debajo de los 143. Bueno, como yo se los había comentado. Si es que hace la ruptura y hace la confirmación de ruptura del orden block. Lo máximo que yo veo Sol para últimos puntos también otra vez de recompra son 130 dólares. Difícilmente siento yo que vamos a volver a ver 116, 118. Creo que para que se pudiera dar una caída así, Bitcoin tendría que volver mínimo mínimo entre la zona de los 56 a los 54. Porque ahorita con toda la liquidez y el volumen que trae a favor, lo más que pinta Bitcoin perdiendo 60 sería lo que les comenté, 130 dólares por esta zona. Entonces hay que tener cuidado, pero sí se ve bajista la verdad. Bueno, a ver, ¿el TRX qué está haciendo? Está cayendo Tron. Eso no me desagrada todavía porque TRX da buenas subidas después, rebota en la media y lo que sea. Pero hay que tener ahí como que el ojo pendiente porque ya TRX se alargó mucho. Esta proyección que les hice era para que ya se las diera incluso hasta máximo hoy y no lo ha dado. Entonces yo no estoy diciendo que el TRX se vaya a caer ni que no vaya a llegar allá, va a llegar, pero pues ahí se podría alargar. Entonces habría que plantearnos seriamente bien ver qué va a pasar con Tron. De momento sí se ve caídas pequeñitas, ¿no? Puede incluso caer a 12,58 de Bitcoin, se pone ahí turbulento. Pero bueno, dentro de lo que cabe seguiría subiendo. A ver, Litecoin. Uy, el Litecoin sí se ve malísimo en el diario. Ya en el semanal también ni te cuento, es confirmación de ruptura. Pues mira, en el semanal no está bien. El H4 se ve feo y el H1 también. Y esto es confirmación de ruptura ahorita porque cayó con fuerza. Viene cayendo de los 81,96. Tiene sentido que Litecoin haya tenido ese retroceso tan fuerte. Pero como Bitcoin pinta bajista y Litecoin tiene muy feo los gráficos de temporalidades manoros, yo no descarto que el ETC incluso pudiera llegar a caer en la semana a 77 dólares a la parte inferior del bloque. Entonces hay que tener en cuenta que el orden bloque en la parte inferior todavía lo podría llegar a respetar. Polkadot también viene en caída libre. Obviamente subió bastantito antes, pero sí viene en caída libre. El DOT igual, ¿eh? Hay que tener cuidado con el Polkadot porque el DOT, sí, todo lo de los 7 dólares y seguramente los va a volver a llegar pronto. Pero antes, 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 antes de estos rebotes, estas son de las criptos que les digo, van a caer feo y después de eso van a tener rebotes. Es que en serio, muchas criptos se ve que van a caer feo y luego ya van a rebotar fuerte, pero antes van a caer feo. Entonces hay que tener cuidado porque 6.33 o 6.13 no queda descartado. Bueno, XRP también te lo había dicho. Iba a tener una caída por debajo de 50 centavos. Ahorita mismo está buscando los 48. Lo más probable es que vaya a buscar los 48, 20, 48, 40 o 48 cerrado porque de ahí es su soporte más fuerte que tiene. Pero yo ya se los dije, eh, o sea, que XRP iba a caer. Yo se los vengo, dice, dice que XRP iba a caer. A ver, AVAX, 32 con 23. Bueno, otra que también te dije en la mañana que iba a caer. Híjole, no lo veo todavía con posibilidad de caer a 31 con 13 o incluso 30 con 50. Tampoco descarto que AVAX pudiera tener caídas ahí. Chiba Inu, vaya, pues de 2.100 a 2.150, si no mal recuerdo que era lo que te comenté. Trae la fuerza, el volumen. En general también va a Bitcoin a caer. Entonces en teoría tendría que llegar ahí. Phantom está en un soporte fuerte. Va a llegar un soporte fuerte de los 65 con 40. Así que igual de todas formas si Phantom cae ahí tampoco habría que sorprendernos. Es un movimiento bastante natural que podría hacer y no habría que sorprendernos. HBAR 10 con 40. Pintaba bien, nada más que la vela japonesa no cerró por encima de 11 centavos. Y te lo dije en el video de la mañana. Si HBAR no cierra por encima de 11 centavos puede haber retrocesos a 10.40 y 10.80. Y mira ya dónde está haciéndolos. Obviamente puede retroceder más, ¿eh? Edera puede retroceder más porque si Bitcoin cae como lo vimos en el análisis técnico pudiera llegar a retroceder a 10 centavos. Pero yo siento que en 10 centavos podría tener buenas recuperaciones. Así que tampoco me espantaría. Ya cayó mucho, la verdad. Sí, ya cayó mucho, pero está dentro de lo que es lo normal. Dogecoin está en un soporte igual más o menos interesante. Pero hay que también tener cuidado porque caídas a 13.40 o 13.50 como se los dije no se descartan. Decentralan siento que es como que va... Siento que los 0.39 es algo que podría pasar en Cardano. Solamente que ahí van los dos. Bueno, tengan mucho igual cuidado porque es 0.39 30, 0.39 20 es el soporte más fuerte. Y si no, podría llegar a caer a 37 centavos. Este sí, les doy como consejo. Vayan haciendo recompras en Decentralan. La verdad es que lo vale la pena. Por debajo de 40 centavos está un precio muy barato y de ganga. Entonces... Pues de alguna u otra forma intentando ahí acumular el mayor volumen que se pueda. Entonces intenten acumular lo más que puedan de Decentralan. RNDR pues también era algo que les comenté. Voy a sonar ahí como que esto pero es que ya varias sí se las comenté. Tenía que corregir. Es que con esas señales tan bajistas que tenía con los desgastes de compra y obviamente no tener el volumen aún ni la fuerza para superar esta resistencia lo tenía que dar. Entonces es normalísimo. Es más, si cae a 10.25 o a los 10 cerrados ni me extrañaría en absoluto. Es algo que tendría que hacer. Y bueno, pues a ver cómo viene Etify que esa también nos la piden. Saludos, amigo. Este... Pues bueno, 3.49 3.34 o incluso 3.31 podría tener algunas caídas en esa zona. Pero bueno, gente. En general hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy. Chequemos varias criptos. La verdad es que el criptomercado está muy bajista ahorita mismo a corto plazo y hay que tener cuidado con eso porque la realidad es que yo veo que muchas criptos como les digo pueden caer muy feo pero después tener subidas muy fuertes. Entonces en esas específicamente vayan viendo la posibilidad de cortos y en esas específicamente si las quieren holdían spot échenle una última recompra. Pero bueno ahí nos estamos viendo mañana a ver cómo nos va mañana si el Bitcoin se fue al infierno o se estabilizó. Nos vemos. Déjenle like al video. ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al video!